Cuántas han sido las promesas que nos han hecho por los años Seguimos viendo que en la mesa falta todo Cuántos caídos en proeza, en calidad de libertarios Dejando su vida en la tierra por nosotros ¿Qué habrá que hacer para lograr cambiar lo malo? Y que mi Dios nos dé otro chance en el futuro ¿Qué habrá que hacer? Será esperar que el calendario tumbe del árbol todo lo que esté maduro Si hay que echar a la suerte nuestro destino Y que un superhéroe nos muestre el camino Estamos jugando a perder a Venezuela y sus hijos Condenados y a Merced siempre del mismo apellido Por eso, hasta el final del mundo estoy contigo Contamos con la bendición de mi Dios Hasta el final del mundo Convencido que está por venir lo mejor Si hay que echar a la suerte nuestro destino Y que un superhéroe nos muestre el camino Estamos jugando a perder a Venezuela y sus hijos Condenados y a Merced siempre del mismo apellido Por eso, hasta el final To the end Hasta el final To the end Hasta el final To the end Por eso, hasta el final del mundo To the end Hasta el final To the end Hasta el final To the end Por eso, hasta el final del mundo ¡Gracias!